Prepárense para el desafío banderil en este nuevo vídeo. ¿Podrán adivinar el país por su bandera? Parte 2 Empecemos con el nivel fácil. Sí, es Brasil. Sí, es Argentina. ¿A qué país le pertenece esta bandera? Sí, es Honduras. Sí, es Bolivia. Este es muy fácil. Sí, es Corea del Sur. Sí, es Georgia. Sí, es Estados Unidos. Sí, es Uruguay. Sí, es Inglaterra. Sí, es Paraguay. Sí, es Australia. Ahora pasemos al nivel medio. Sí, es Bulgaria. Sí, es Irlanda. ¿A qué país le pertenece esta bandera? Sí, es Panamá. Sí, es Guatemala. Sí, es Guatemala. Sí, es Qatar. ¿A qué país le pertenece esta bandera? Sí, es Cuba Sí, es Ucrania Sí, es Costa Rica Ahora pasemos al nivel difícil Sí, es Mónaco Sí, es Bahamas ¿A qué país le pertenece esta bandera? Sí, es Nicaragua Sí, es Letonia Sí, es Estonia Sí, es Armenia Lo estás haciendo muy bien Sí, es Irak Sí, es Luxemburgo Sí, es Finlandia Sí, es Ecuador Sí, es Ecuador Sí, es Kenia Ahora pasemos al nivel imposible Sí, es Burundi Sí, es Burundi Sí, es Azerbaiyán ¿A qué país le pertenece esta bandera? ¿A qué país le pertenece esta bandera? ¿A qué país le pertenece esta bandera? Sí, es Kazajistán Sí, es Kazajistán Sí, es Kazajistán ¿A qué país le pertenece esta bandera? ¿A qué país le pertenece esta bandera? ¿A qué país le pertenece esta bandera? Sí, es Eslovaquia ¿A qué país le pertenece esta bandera? ¿A qué país le pertenece esta bandera? Sí, es Curacao Sí, es Bangladesh Sí, es Bután Sí, es Barbados Sí, es San Marino ¿Cómo te fue en este desafío?